Y aquí estamos rezando el rosario en camino al cinto con el grupo Jan Paz de la Renovación Carismática Católica. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonando nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en la tentación, Dios nos da pan también. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecados en nuestra muerte. Amén.